me puse directa a ti saludos buenas hola de maldad ella se comió el plato no espero que prendiera el live porque había mucha hambre hambre hay todavía tiene hambre quiere comerte mi chuleta mira la chuleta no está viendo quién me está viendo un provecho a los que estén almorzando saludos ay chuletita para la comida tienes que enseñar tu plato mi plato cuando lo acabé ya salte de mi mesa qué te pasó me estaba rascando mi plato ya está casi terminado porque mientras íbamos a almorzar pues llamaron a media media hora hablando y vamos a empezar el live y me empezaron a llamar para para unos servicios y había que atender a esos muchachos verdad bueno se pueden dejar por ahí almuerzo criollo es lo que hay almuerzo criollo chuletas con arroz con longaniza y tostones habichuelas tan por allá ella pidió un pastelón con arroz blanco doble amarillo ha hecho está rico este pastelón que es rico así mismo como lo quería como lo esperaba sabes que no me ha salido ahora me salió la notificación está bien lento porque empezaron a conectarse bien tarde sigue aquí no me está mandando las notificaciones a tiempo no se está viendo que para mí no ganó un arrocito con longaniza no hay gracias a las saludos aunque tengo otro sabor que rico por eso que bote la otra vez del otro sitio yo quiero otro otro almuerzo los dos están bien buenos pero ese arroz está demasiado por eso fue que yo bote si no lo bote con mira no fue por 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 ser malagradecido ni nada pero hace poquito hace poquito yo pedí un arroz con gandules hermano tres bocao y lo tuve que dejar a un lado verdad que sí tres bocao eso sabía como el peor arroz con gandules que yo he hecho en mi vida seco 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 ahí no a mí me gusta cuando el arroz guisa o así mojadito bueno siempre que pueda estar de bola de bola está calientita de bola está bien caliente pero yo pues quería a mí me encanta el pastelón y tenían pastelón hoy y yo le dije yo quiero pastelón vamos para allá este es uno de nuestros sitios favoritos para almorzar que es rico si para almorzar mira facilito está en carolina bueno estamos aquí en casa verdad en nuestro pueblo en mi pueblo y el pueblo adoptado de ella carolina la otra vez alguien me ofendió que te dijeron me dijeron mero tú eres de cacolina y de que carajo eso yo soy de carolina no que cacolina que carajo eso y a ti se denota lo caco que eres si tan grande mero vienen a decirme de cacolina yo soy de carolina carolina puerto rico donde está el aeropuerto ok donde está isla verde donde están los chavos que caco buscate una casa barata en cacolina a ver no lo niegues papito que bastante vapor y que escucha así que no niegues siempre me dicen que tú eres de sabana abajo o de torre sabana mira yo soy de villa carolina ya no te sientas ofendido ni que cacolina que coja a ver si le digo que pongo una porquería o otra verdad como me van a ofender así gracias a ti sanuki no no veo sanuki sanuki pérez gracias a los que yo estoy aquí haciendo espacio esperando que me bajen la comida yo venía con un hambre mi gente tenía yo no sé porque hoy desayunamos a veces no desayunamos y almorzamos esta hora normal pero hoy desayunamos y aunque desayunamos tenía una hambre yo creo que cuando yo vi ese menú y hoy me la pusieron difícil yo quiero ese ahora 15 minutos después de almorzar tenemos de desayunar tenemos hambre qué rico está esto me estoy dando un manjar de almuerzo criollo está bien rico es que de verdad que aquí este cocinan bastante bien de verdad fíjate cocina bastante bien me gusta siempre y el arroz es mi estilo disculpen que ya está callado que yo estoy callado pero mira nosotros estamos almorzando estamos hablando con nuestros seguidores con lo que están viendo en live estamos recomendando este sitio lo hemos recomendado cientos de veces cientos de veces esto no es un anuncio pagado pero de verdad que así de rico está a cada rato ponemos las fotos de comida del almuerzo y el de aquí no te quedas con hambre mi gente aquí tú no te quedas con hambre yo casi siempre dejo un poco porque sirven un montón sí sí pero hoy yoli hola mira yo se lo yo se lo la otra vez me sirvieron un montón y se lo di a un muchacho que estaba en la luz pidiendo le di la diferencia y le dije miren esas chuletas están calientes todavía él me decía díazate la siento la siento caliente y él le encantó el almuerzo pero hay veces como hoy que no sobra mira y me quiero comer el dejenre no sobra ni para la perra ni para la perra hambre que le da después ni para la perrita ni para el perrito no sobra no sobra en mi casa somos los perritos nosotros mismos ok ya comiste mira que es lo que me quedé mira ya comiste no más me quedé con el tenedor para comerme la roja no más no más ya es que este arroz está bien sueltito bien rico está brutal no me coma los mira los pedacitos de este longaniza 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 es la segunda vez bueno nos pasamos comiendo longaniza y ustedes mi gente ya almorzaron van a almorzar motívense vayan a comer que les de hambre que les de hambre mira ya y dale al jefe que les de comida que les de hambre disculpen verdad si ahora ajá díralo jerome merasa que es la que hay saludo sara te dio hombre tienes que ir a comer aprovecha y se la come gracias socorro gracias merasa gracias gracias coman mi gente mira estamos en la hora de almuerzo el se fue me dejó hablando no te quejes cuando yo me coma tu comida papito porque tú literalmente me dejaste con tu comida o sea ya tú no la quieres ya estoy de vuelta me voy a la toque coño mira merasa ha probado la comida de aquí porque yo lo vi la otra vez aquí en frank el rey de los hamburgers y de verdad que también los sábados ellos tienen sancocho y también él tiene unos hamburgers bien brutales y las papas supremas que nada más lo hace los sábados que si a ti te gusta el sancocho pues tienes que venir y tienes que venir temprano porque mi gente ese sancocho bueno él empieza a venderlo y a las 10 y 1 ya no hay y burripleta las burripleta si tiene un menú especial para los fines de semana y hoy yo pedí melasa yo pedí un un pastelón de amarillo yo pedí pastelón de amarillo con arroz blanco y pues henry pidió un arroz con longaniza que tienen hoy que tiene que ser este arroz con longaniza me tiene velando a henry me tiene velando a henry te lo voy a comer melasa melasa que está y no te atrevas a meter de mano ya hace poquito mía mentira come yo es al revés ella no quiere que yo le coma su comida pero yo tengo que darle de la mía así es que son las relaciones funcionan de esa manera ¿verdad que sí? mira que mentiroso que a veces él hasta me que yo le toco mira yo tengo un video que va a salir ahorita terminamos el video y en el video nosotros acordamos que ella va a comer ya lo van a ver ese va a salir ahorita yo voy para casa a subirlo ya ok está listo y yo le dije a ella que lo iba a subir esa parte yo la edité la parte que estoy diciendo la edité porque se acabó el video nosotros acordamos que al final del video yo le iba a coger una morcilla y ella me iba a coger un guini un mofongo un pedazo de mofongo pues se acabó el video y yo cojo otro pedazo de morcilla y ella eso no era lo que era no me cogiste de todo me cogiste morcilla me lo comiste todo él me dijo que iba a coger un cantito de morcilla y él cogió morcilla y guineo me cogió un cantito de morcilla y me cogió un cantito de guineo y yo le dije el guineo no estaba en el cantito que te ibas a quedar eso no estaba incluido yo le diste esa parte porque se acabó ¿entendés? y entonces pero él sabe cuando lo hace porque lo hizo mediante el video y ahí yo no le voy a decir nada porque imagínate que van a decir mira a ella la fiera pelea pues si yo me gusta más el en vivo porque ella se calma en el en vivo ella no me puede dejar el pelo ni nada de eso ¿entiendes? gracias Iri y Melaza el chef es una bestia el chef de ahí de verdad que está demasiado cocina buenísimo hay que cuidar ese chef y pobre mi esposa es así no tengo hambre dice ella y después me dice dame la tuya así mismito eso es pero es que es que hay que entender por lo menos no hay que entender nada no hay que entender nada si nos dan hambre y nos dan hambre ustedes no vamos a comer un poquito más para decirle eso mira entonces una cosa es que nosotros verdad si yo voy a comer y yo tengo hambre yo voy a comer sin miedo Henry come con una tranquilidad parece como si quisiera dejar la comida mira pues si tú no la quieres dame yo me la como ok pero deja eso que todavía yo termino antes que él mira yo voy a decir una cosa no hay que entender ninguna mujer ni hay que comparecerla mira todo lo que dejo mira no hay mujer que pueda complacerse no hay mujer que uno te puede decir ay que pena nada en cuanto a comer porque tú sabes que es que quieres de comer así vamos así va el video ok así va el video así es que deberías comenzar el video deberías comenzar el video te juro que no se caiga el teléfono mira así empecé el video que quieres de comer y yo manejando no sé no yo no conozco ese menú de no sé no sabía que se iba a caer el video me dijeron mira que quieres que quieres de comer yo sigo yo sigo y que quieres de comer ay no sé mira costillas no mira lechón no mira taco bell no mira el otro no ok sigo tengo hambre tengo hambre que quieres de comer lo que sea lo que sea lo que sea no lo conozco en el menú tampoco está en el menú no conozco un restaurante que se llama lo que sea y no conozco un food truck que se llama lo que sea sigo manejando cambio la música la subo pam pam nada que quieres de comer ya hemos pasado tres pueblos cuarenta minutos después que quieres de comer no sé que quieres de comer bueno pero tú te tienes que parar a comerte no hay manera para yo verte comer porque tú tienes que parar que yo te diga que comer comete algo tú y yo te veo a ti que tú estás comiendo a ver si yo me antojo de lo que tú estás comiendo o cuando tú te empieces a comer y a mí me da envidia porque es que yo lo tengo que ver haciendo a él cuando tú empieces a comer cuando tú empieces a comer yo decido que yo como porque si vamos a poner yo tengo que si él pide antes que yo yo tengo que pedir algo mejor entonces si él va por ahí y él compra vamos a poner por ejemplo se va a comer un hondo ah pues yo quiero una tripulera si él se va a comer una tripulera pues a mí me llevas para los chinos si él así lo hago a la vuelta completamente no de verdad que y si estamos con los nenes pues es otro y postre otra cosa él no me compra postre se cree que era comida tú comes y no existe el postre después yo necesito postre nosotros terminamos de comer y yo tengo hambre y no es hambre es que quiero algo dulce y él pero es que acabas de comer y yo pero es que tú no entiendes el mensaje cuando uno come necesitas postre no siempre claro que sí si tienes una saltera no te va a caber entonces mira esto lo que es tener ah bueno espérate me pide el postre y yo digo que postre quieres y ahí nos vamos a tener que postre quieres no sé que postre quieres quiere una música que mentiroso acá no le digo que quieres un smoothie no no sé que quieres un mantecado no sé que mentiroso nene tú hay dos cualquier cosa dulce ni hora nada mira él sale para afuera y me dice va a comprar algo que quieres de tomar y yo cualquier cosa que me guste llevamos 14 años no sabe que me gusta que yo como cola champán uvita spray de limón y jugos a mí me gustan los jugos preferiblemente como tú me vas a preguntar a mí que te compro compranme lo que haya porque aquí para que después me peleen ahí yo no quería eso anyway tú lo compras y te van a decir yo no quería eso mira otra manera otra cosita es ya lo sé cuando ella me dice no sé en la casa no sé que quiere comer ¿verdad? que quiere comer estamos en la casa yo ahí sí que no me importa porque no estoy manejando ni nada no tengo hambre me dice a veces me pongo a hacer esa chuleta o ese steak o ese pollo y empieza ese olor y ya ya le da hambre rápido automáticamente y quiere comer yo no espero en la casa es diferente ya yo empiezo a cocinar tan pronto yo pongo ese olor al del sofrito o pongo ese olor del guiso ya ya sabe que hay comida y no tiene que esperar y come lo que lo que yo hice lo que yo hice la casi siempre la verdad casi siempre yo como lo que hay si él cocina después que él cocine yo como lo que hay a ver porque pruébalo conmela se dice que Yasmín le hace igual es que no no creo que sea exactamente igual ustedes saben eso es como eso no sé ustedes ven no sé ese restaurante no sé y el menú qué sé yo no existe restaurante qué sé yo y menú no sé para que cuando nosotras le digamos a nuestra pareja que tú quieres no sé pues vayan directo a no sé voy al futron no sé y ahí llegamos al futron no sé exacto y vender más que papitas dulces cosas que ni ni tengas qué sé yo qué sé yo qué sé yo no sé qué sé yo hace falta esos restaurantes en la isla no sé qué sé yo me seguí saltando la chuleta aquí nunca ha habido puntuación yo nunca le doy una puntuación nosotros no le ponemos puntuación a Frank ni a otros lugares porque vamos seguimos viniendo a mí qué más recomendación que me seguimos yo creo que seguir viniendo tanto pues ya eso me ven la carota todo el tiempo pero aquí realmente este es uno de los mejores almuerzos en el área de Carolina que tú te puedes comer y que tú te sientes que diátramo y a mejor precio y a mejor precio hay unos buenos por el área de Country Club hay unos buenos en el área de la 65 más o menos pero los precios son 15 14 pesos por un arroz con chuleta cuando aquí te salen 7 pesos 8 pesos son los precios los precios están mejores acá que en otros sitios comparados está ahí al lado de nosotros es económico mi gente porque aunque nosotros parezcamos que gastamos caro somos bien baratos bueno yo por lo menos yo soy la gente le gusta yo gasto un poquito más pero ella camina con los codos ¿verdad? ¿te pesa? me pesa ella tiene como un cangrejo en el bolsillo que la pica cada rato que ella trata de sacarlo chavo a menos que reciba un buen servicio a menos que lo que pasa es que nos hemos enfocado tantas veces que me pesa o sea yo tengo que probarlo que comerlo que esperarlas como me atiendes las propinas las calculo de acuerdo como me trataste cuando estoy poniendo las propinas ella ahí mirando a ver que propinas estoy poniendo y he sabido tener que volver a la mesa quitarle la propina porque yo digo no le dejen nada y él viene y le deja algo atrás le digo que no le dejen nada y él viene y lo deja pues yo tengo que mirar a cogerlo pues no si te dije que no porque vienen a hacer lo que uno les dice que no haga no te dan buen servicio no te dan buen servicio no te dan nada camina con los codos y prestado y lo hago porque yo sé yo he trabajado de mesera yo trabajé de mesera y también tengo amistades que trabajan de mesera y customer service y yo sé que depende como yo te trate es lo que yo recibo de vuelta pero hello si tú eres si tú trabajas en customer service tú tienes el control yo nunca he trabajado por propina pero por eso es que él nos regala el dinero no se le dan buen servicio si le dan buen servicio a ustedes allá verdad si le dan buen servicio ustedes dan buena propina yo imagino que sí a veces la propina no va a venir porque si la tipa se ve bien ya le deja propina esto es otro tema no tampoco así no venga porque vienen a cariño mi amor sote y me dan una porquería comida la porquería propina viene entiende pero les deja propina eso va una con el otro va la propina buena con la comida buena y el servicio bueno y ella que esté buena si todo incluido todo incluido si no no vale la pena porque mira ellos hasta vuelven a donde los tratan mal pero si la tipa que está ahí está buena olvídate no vengas que han vuelto a par de cafeterías que te quejan mira cuando llega ahí dice que que atiende a los que conoce a los otros los atiendan pero sigue diciendo que te gusta la tipa no porque la comida está buena mira es que como les digo él no puede entrar tan mal y él vuelve al sitio y le da la oportunidad de nuevo a mí tú me tratas mal tú no me vuelves a ver la cama no creo tú no has visto como los tiro yo ahí me dicen el quejón la otra vez una señora me dijo se ve que tú te quedas a dime que te complazca a ti no hay quien te complazca lo que pasa es que ella no ha visto explorando y chinchoriando y ella no ha visto todas las personas que nos han complacido porque lo voy a decir eso fue en Culebra estamos yendo mucho a Culebra y pues de todos los pocos lugares que hay hemos encontrado como dos buenos que nos han encantado y que súper buen servicio pero hay otros que nos vendieron una empanadilla que eran del día anterior Kikwe una empanadilla del día anterior Kikwe y digo del día anterior porque eso estaba muerto muerto frío frío y él pidió una y me pidió una a mí monguísima y eso estaba que cuando él me lo dio le dije toma no lo quiero y él pero es que acabo de pagar tres cincuenta tres cincuenta le compré la caja tres cincuenta por eso es empanadilla de carne y él tenía la de piz y él en serio no te la vas a comer ya no me la vas a comer y él me dijo pues se la tiras allí así el mito se la tuvo que ir a tirar allí porque yo no se la tiraste yo se la tiro a las gallinas no se la tiraste pero si yo hubiese ido yo se la llevo yo se la tiró eso es comida para gallinas dame decirte es comida para cerdo eso no se hace yo espero si es fritura pero claro no aprende porque como quieras a donde ella no vamos a volver obviamente no pero mira la otra vez pero después fuimos a otra allí mismo porque déjame terminar después fuimos a otro carrito allí mismo que venden las empanadas home made o sea ellos la hacen y es con su propia masa y cuando tú vas y pides el sabor que tú quieras tienen un montón de sabor y tú pides el sabor que tú quieres y tú esperas porque te la fríen en el momento ellos ganaron por un peso menos y por un peso menos y un sabor brutal y la muchacha super nice y como yo le expliqué no es que la muchacha estaba no con respeto serio porque no todo el tiempo uno está riéndose serio pero con respeto así serio como yo no te tratan como que como que te levantaste vos recibes y tratas a todo el mundo con la misma mira mi gente este por la mañana hagan un ejercicio mañanero donde ustedes salgan relajados de su casa y no tengan que hacerle pasar malos días a los demás con tu mala actitud si tú estás con esa mala actitud mejor llama a tu trabajo mira no voy a ir sigue tu propio consejo por favor yo voy a yo pero yo me pongo así contigo nada más sigue tu propio consejo mira de verdad que si me venden algo frío a 3.50 me voy a quejar yo no me voy a prender este video porque yo no prendo este video siempre yo me quejo en google en google verdad en google o en facebook y le hago una revisión a mi negocio le hacen revisiones a mi me hacen siento yo vivo de las revisiones a mi me hacen reviews a mi me hacen crítica diaria son mira es justo que yo también la haga también cuando yo pago por mi servicio verdad pues claro porque bastante que nos critican mira acuérdense que yo administro casas de airbnb verdad por si no lo saben tú sabes todos los reviews nosotros tenemos un montón de propiedades que administramos cada una viene con una revisión por más que yo quiera complacer a una persona me quitan una estrellita me quitan otra porque tenemos área para mejorar verdad ese huésped que se quedó entiende que para mí estaba todo perfecto para el de la limpieza estaba todo perfecto para ella estaba todo perfecto pero para ese huésped no estaba todo perfecto mira los clientes siempre se quejan yo he trabajado de customer service de servicio al cliente por muchos años y estuve yo no sé cómo yo aguanté tantos años el dinero y realmente por la necesidad de algo fácil lo tenía pero realmente hay que trabajar sin el chao es estrésico trabajar con los clientes ya después con el tiempo pues yo aprendí cómo trabajar y cómo utilizar pues eso a mi favor porque si yo te brindo un servicio y tú quieres mi servicio tú me tienes que tratar con respeto y yo te trato de la misma manera y si quiero no te trato pero pues a veces uno no sabe eso no conoces tus derechos no sabes cómo vas a actuar y pero uno ya madura entonces ya no hago ese trabajo porque me causa estrés yo no puedo tener trabajo al cliente porque si una persona viene alterada yo me voy a alterar rápido y eso me va a cambiar y no mejor lo deje eso a un lado yo no sirvo para customer service yo soy yo soy vendedor y servicio exigente doy el mejor servicio que pueda con mis clientes y con los huéspedes y trato pero cuando así de bueno que yo soy que me voy hasta lo último creo que soy muy exigente cuando yo voy a Walgreens y cuando voy a CVS y espero mucho yo creo que esperar mucho ya voy a ir a los sitios mira no espero nada pero ya mira en Puerto Rico ya muchas personas se dieron por vencida porque mira el servicio tú vas a un servicio público y la gente con la cara como mierda y si yo no te conozco de antes no me interesa tratarte bien no te tratan bien simplemente en ningún lugar cuando tú vas a un lugar y esa persona te trata bien esa persona definitivamente está tomando sus medicamentos por la mañana definitivamente está viendo a su psicólogo y definitivamente nadie le va a dañar su día porque del resto y si tú vives en Puerto Rico tú lo sabes si yo voy a un negocio yo voy a tener que ir al negocio de alguien que yo conozca para recibir un buen trato porque a cualquier otro sitio que nosotros entramos la cara de perra están aborrecidos no te quieren ayudar buscan cualquier excusa para no ayudarte no y después viene Juan hey Juan día 3 Juan y le dice si caballero esto lo hemos hablado esto lo hablamos cada rato porque es que esto lo hemos dicho en muchos sitios ahora que me acuerdo de eso que dije ahora que de repente estás tú ay tú llegas al sitio sí caballero que usted desea y después viene Juan hey Juan ay ya acholobo te acuerdas la mujer quiero decirte a ti que si eres ese tipo de persona que tú estás en tu trabajo de customer service y a todos los tratas como mierda y después llega tu amigo y hace una sonrisota te odio si tú eres así te odio para que lo sepas te lo digo aquí claramente si me has atendido mira una vez yo le dije a un tipo mira una vez yo le dije a un tipo así bienvenido a Puerto Rico porque se le estaba oyendo la luz y me dijo ah que clase huele bicho tú eres así mismo me lo dijo usted dice una mala palabra que clase huele bicho tú eres como que bienvenido a Puerto Rico mira al puertorriqueño nosotros porque yo me voy a incluir nosotros los puertorriqueños somos las personas que menos nos gusta que nos digan nuestras cosas malas que tenemos no nos gustan que nos digan nuestras cosas malas que tenemos y lamentablemente por eso es que a veces no mejoramos y yo me incluyo porque yo fui así o sea yo yo en algún momento de mi vida fui así cuando yo me fui de aquí para Florida yo me acuerdo para que sepan esto porque yo sé que mucha gente se va a ver en mi espejo yo me fui de aquí para Florida en Puerto Rico yo estudié banca hipotecaria y asistente administrativo un curso de un año y cuando yo me fui a Florida yo no sabía ni que era happy birthday literalmente yo me voy para Florida y como yo había estudiado banca hipotecaria yo a todo cojón yo quería trabajar en un banco yo yo voy a trabajar en un banco yo quiero trabajar en el banco y tanto estuve y apliqué ok me hicieron me ayudaron a aplicar en el banco y apliqué en bancos de América no lo voy a olvidar y cuando yo fui al examen mi gente yo no pasé ni la primera para darte ni una cuarta o sea eso fue yo no saqué cero yo saqué triple cero un día un día cero a la izquierda mi autoestima quedó en el piso o sea ese guille tuyo de las nubes me bajó y de querer trabajar en un banco terminé en un supermercado si orgullosa de mi supermercado porque estuve estuve ahí mucho tiempo de cajera después eso te sirvió porque estuviste en unos cacharcadas después trabajé en Wendy y a todas estas fui subiendo y subiendo pero cuando ese bajón me cayó que fue como que tú no eres lo que tú te crees que tú eres o sea muévete lo que tú tienes que hacer verdaderamente y pues nada o sea yo necesitaba eso para aprender esas cosas de la vida eventualmente lo logré trabajé no para un banco trabajé para un de estos de préstamos hipotecarios estaba en una oficina estuve tres años tres años no sé cómo lo aguanté tres años para darme cuenta que eso no era para mí mira yo quiero yo quiero decir una historia a mí lo que me gusta es el pario a comer a estudiar tanto hacer cosas para tú ir a un sitio donde tú quieres estar que al final a lo mejor no es ni lo que es ni donde quieres yo estudié nada yo no estudié nada nada de milagros salí de high school ok yo fui a la universidad pero de verdad que no estoy haciendo bueno si más o menos estoy haciendo administración de empresas de mi propia compañía verdad gracias a Dios pero trabajé bastante por años de los 17 años en retail fui gerente en Target fui gerente en Full Locker fui gerente en Champs fui gerente que se yo Walgreens CVS después cuando lo conocí a él él era gerente de un montón de rado yo empecé a utilizar lo que él sabía yo empecé a buscarme mejores trabajos y después le preguntaba a él mira como es que se hace este porque él era el gerente yo le hacía entrenamiento entonces como él me entrenaba ya yo me veía sobre calificada y le entrenaba y yo le daba le decía mira este trabajo va a ser así esto es lo que van a hacer y yo le daba las clases después cuando yo me moví de gerencial a vendedor pues me fui a a gerencial a vendedor perdón me fui a vender porque quería mejorar mi mi venta verdad aunque ya sabía lo que era administración y eso quería cerrar ventas quería aprender lo que era eso vendía hasta hasta carros vendí que es el peor negocio del mundo son unos ladrones yo no puedo ser ese tipo de ladrón yo no podría ser abogado ni vendedor de carros más nunca en la vida hemos dejado trabajo por eso mismo porque no nos gusta engañar a la gente fui contable hice contabilidad no fui contable perdón hice contabilidad en una oficina y el dinero que se robaban yo no podía con eso no es mi estilo nos vemos y me fui para otro pero mira de verdad que he aprendido y eso fue lo que nos llevó a trabajar por nuestra propia cuenta eso es uno algo de toda la historia que les podemos contar muchas historias de nosotros de como nos hemos superado porque aunque nos ven aquí hemos dormido hasta en el carro pero nada eso después hablaremos de esa historia pero si aunque ustedes nos vean aquí ustedes tienen que saber que nosotros venimos de abajo de abajo aún teniendo personas que nos han apoyado nosotros estamos un nivel arriba más o menos ahí fluctuando así pan pan navegando y de repente pan pan nos caímos de una manera que en la calle en la calle en la calle esa historia la vamos a pedir un día si me la piden la voy a decir como nos quedamos en la calle durmiendo en hoteles ok y como subimos a donde estamos ahora y tengo un secreto de negocios que le sirve a cualquiera se lo he dicho vaya gente la cosa es que no queremos vender ese secreto de negocio a nosotros cuando estábamos pasando por nuestra necesidad nos quisieron vender un montón de negocios y a veces hasta intentamos varios de esos que no nos llevaron a nada pero por eso es que ni cobramos ni nada pero a veces incluso conozco personas que prefiero ni orientarlas porque la gente es bien mal agradecida yo le he dicho el secreto de unos negocios y unas cositas a varias gente y no lo han puesto en práctica el que lo han puesto en práctica le ha funcionado como a mí ¿verdad? bien sencillo es bien fácil bien poquito de capital yo no se lo pido a nadie porque no hay inversión en mí mira lo más curioso de esto es que las personas que han aprovechado todos nuestros consejos no han sido nadie cercano ni amistades han sido personas que nos conocen random en alguna situación que nos conocemos nosotros le damos un par de consejos se dejan llevar y esas personas han logrado muchísimo más que inclusive también son contactos ahora que son buenos que trabajan con nosotros para otras cosas sí la cosa es que es que me están enviando mensajes disculpe que estaba distraído que me están enviando un mensaje sí mira voy para allá mañana voy para allá voy mañana para allá voy yo sé que me están mirando voy para allá mañana este mira de verdad como te digo el que me pida un día en un live la historia de nuestra vida yo se la voy a contar ok hoy no porque es bien larga pero estábamos viviendo chévere y de repente caemos en el precipicio de todo mira yo me echo la culpa a mí como jefe de mi hogar verdad me echo mucha de la culpa otra culpa pues no la tuve y otras culpas que pues pasaron naturalmente cosas estuvimos hasta hasta verdad durmiendo en el carro durmiendo en un hotel y después sucedieron un montón de cosas que ahora estamos en este eso estamos hablando de nueve años seis a nueve años atrás seis a nueve años atrás no me tomó los seis a nueve años llegar a donde estamos que todavía me falta mucho por llegar no estamos en ningún lado pero pero si llegamos aquí y hola Sammy y como llegamos aquí queremos verdad que creo que hay mucha gente que quizás ha llegado a donde nosotros llegamos que llegaron al fondo tocaron fondo para subir verdad no tuvimos ningún tipo de rehabilitación ni nada de eso simplemente este tampoco nadie sufrió en cuanto mentalmente los niños otras cositas que si teníamos pero de verdad que fue fuerte y llegamos aquí y se puede superar si uno decide superarse verdad y sacar esos contratiempos y ese enemigo que nos perturbó en ese momento verdad para esto pero pero si gracias mira de verdad que si para uno decirle mira yo dormí en el carro por semanas y meses dormimos en hoteles por año un año un año creo que menos de un año verdad no menos casi menos de un año nos quedamos en la calle porque nos robaron todo 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 dinero cuentas bancarias identidad había uno como yo y había una como ella por ahí cogiendo dinero de nosotros otro montón de cositas así pero nos superamos y creo que un día esto vamos a decir la historia además de verdad con la hija nosotros que fue bien fuerte andar con ella de esa manera pero lo logramos fuimos a la escuela los niños siguen en la escuela nosotros sigamos trabajando nos superamos terminamos comprando una casa gracias a Dios que eso nos salió tan bien y pues estamos ahora en el nivel donde estamos como digo nos falta un montón estamos seguimos todavía mejorando como personas y lo importante es seguir apoyándose porque como él dice él se echa a lo mejor culpa porque a veces cometemos errores todos pero igual yo también me puedo echar culpas también no es culpa de nosotros las decisiones del mal que quieran hacer otros hacia uno pero uno se siente mal se siente culpable porque tú confiaste en esas personas o porque tú creíste que esas personas eran buenas en tu vida eso nosotros eso ha sido lo que nos ha llevado abajo confiar en personas que no que no son buenas personas como que no las salgan de la vida pero son cosas de las que hemos aprendido y tampoco somos y tampoco somos unas personas que estamos por ahí dando lástima ni queremos utilizar eso que aunque es doloroso y ya pues lo puedo hablar no me duele no lloro no nada de eso tampoco no lo queremos utilizar como para vernos como una víctima no nos gusta ser unos victimarios porque en realidad yo lo que quiero es demostrarle a la gente que no importa lo que tú estés pasando no importa lo que tú sientas dentro de ti tú tienes que seguir hacia adelante porque si tú te paras esto es como o sea tú no puedes dejar de navegar porque si no no vas a llegar a tu destino y mientras tú estás navegando se te vas a quedar sin gasolina te van a chocar te van a pasar tantas cosas que te van a hacer quererte detener y si tú te detienes te vas a quedar en el limbo en la nave y de ahí no te vas a mover eso es difícil porque a veces uno lo dice y yo lo estoy diciendo con mi estómago atragantado porque tenemos nuestras situaciones también no es que estamos mal pero tenemos nuestras situaciones también y pues nada es bien parece difícil pero simplemente está en ti en el que esté en una situación ahora mismo busquen un velado me ayuda lo primero que puedo decir porque no todo el mundo busque control pero busca una opción también una paz espiritual si puede en verdad una paz espiritual si puede en verdad que eso nos ayuda nosotros hacemos muchas oraciones mucho entre familias cuando comíamos que nos hacía falta la comida días que no sabíamos porque la frustración a mí me hace discutir con él él discute conmigo porque tú vas a buscar un culpable por eso que nos mantuvimos bastante unidos aunque peleábamos y discutíamos en esa situación nos mantuvimos bastante unidos inclusive al frente de los nenes y eso sin saber si vamos a tener 15 pesos mañana si vamos a tener 20 pesos para comer no sabíamos ni que íbamos a comer no sabíamos ni decir era sorpresa a ver que íbamos a comer no te pongas a llorar no te pongas a llorar te voy a contar eso después te voy a contar eso después mira sí, sí, disculpe pero son muchas muchas cosas o sea hay muchas cosas y lo decimos también porque a veces muchas personas te ven y te ven no sé bien te ven a lo mejor viajando a lo mejor haciendo cosas que ellos quisieran hacer y se creen que las cosas vienen regaladas y que esto yo me lo gané en la premio de la loto y todo eso no hemos trabajado mucho para lo que nosotros hacemos para lo que tenemos por eso no nos estresamos por nada por nadie no nos estresamos ni por el blog nos estresamos porque hubo un momento en que no podíamos todo en el blog y no podíamos estar teníamos que hacer contenido pensando en el contenido pensando en todas las cosas hasta que decidimos que nada suave cuando se puede hacer contenido se hace cuando no nosotros tenemos que ir al ritmo de la vida nosotros tenemos que ir al ritmo que llevamos y no nos podemos ajorar por nada ni por nadie tienes que ir paso a paso si se puede hacer un like se hace si no se puede hacer no se hace y si no pues olvídate como salga le vamos a darle un video como quiera y le vamos a hacer contenido y le vamos a contar esta historia continúa esta historia continúa un día de esto lo vamos a decir bien chévere gracias a todos los que estaban conectados vamos a decir un día de esto verdad esta historia que es bien personal que cuando yo se lo digo a alguien yo se lo digo tú eres la quinta persona que se lo decimos imagínate si lo decimos aquí a cincuenta y pico de mil personas porque esto nada más lo sabe mi familia y unos cuantos amistades hay familiares que no saben lo que nosotros pasamos que una vez le dijeron a mi familia mira ya que ¿dónde está? está de lo más chévere rico por allá por la Florida yo estaba en la calle ¿entiendes? eso la gente a veces no lo sabe ¿entiendes? no lo saben y ahora me ven por ahí y quizás no le creen cuando le preguntaron ¿verdad? que tú no sepas no quiere decir que tú tienes que tener cuidado con tus palabras yo no tengo que decirte mi vida para que tú tengas que tener cuidado con lo que sale por tu boca porque si yo no vivo la vida de nadie más porque es lo que está opinando de su vida una vez me dijeron una vez no me han dicho varias veces tú no sabes lo que es vivir en la calle y joderse tú pareces que lo tienes todo me han dicho me han dicho vente tú me han dicho también el día que tú te jodas como yo me jodo tú sabes lo que va a ser bueno y yo eso a mí me impone pero mira me enciende me enciende que de verdad me digan algo así sin saber el background de uno ¿verdad? de donde uno viene simplemente porque me vieron ese día llegando en una boguita que me compré en un carrito que me compré o me ven mi casa o me ven la otra casa que vivo mira las tengo que se puede hacer ¿verdad? pero no saben donde yo vengo y que vengan más que vengan más porque bastante que las regalo bastante que mira tengo la casa en Florida vas de vacaciones vete para allá dale ven bastante que les damos un montón de gente eso si viene más que venga más porque nosotros no es que nos vivimos dándonos vida de eso he dado mucho trabajo he dado mucho empleo esa es la manera mía de ayudar ¿verdad? dado empleo no solamente con mi compañía no solamente he dado muchos referidos eso me ha dado mucha gente a trabajo eso lo hace a mi papá cuando estaba vivo creo que yo seguí lo que él hacía le he dado mucho trabajo a mucha gente durante estos años desde que era gerencial hasta negocios hasta referidos contactos durante mi vida esa ha sido la mejor manera pero he dado billetes a los que me han ayudado me han dado billetes y la Meli pone ella pues necesitaba esos palabras pero ella pone que nadie ve el sacrificio mira todo el mundo la gente ve tus lujos la gente ve cuando tú sales y la gente ve ellos ellos ven lo que ellos quieran ver pero el sacrificio nadie lo ve 40 horas el sacrificio nadie lo ve y el sacrificio al vago no le conviene verlo porque si a ti no te gusta trabajar el sacrificio no es para ti si y lo último que quería decir era también el sacrificio te lleva mira si yo trabajé 40 horas 47 horas 57 horas y me voy y me voy ese fin de semana y me quiero dar un resort que quizás no lo puedo pagar pero por eso trabajé over time trabajé over time porque yo quería pagar mis deudas y quería pagar ese resort y darle una experiencia a mi familia a mis hijos para salir de lo mismo el círculo mira hay gente que te juzga por eso mira este dándose lujo mientras están allí chavándose coño necesitan ese ese momento porque aunque yo estaba en el piso aunque yo estaba en la calle y estábamos en una área que no estábamos yo no dejé de llevar a mis hijos a los parques yo no dejé de darle una buena la mejor vida que yo podía en ese momento a mis hijos sacarlos de un hotel que era así chiquitito un cuartito y a veces pues cogió un hotel que tenía un cuartito era como si estábamos de vacaciones estuvieron en un año ya estuvieron como en seis escuelas diferentes durante un año porque nos teníamos que mover de hotel en hotel para que nos estaban en la Florida por la dirección y las áreas de los cuartos entonces la cosa es que eso mira no no pues primero rompe a cualquiera rompe a cualquiera el que no es fuerte se rompe y no sale de eso se quedan en la calle se quedan en el vicio se quedan en el vicio del departamento de familia del departamento público lo que quiero decir no unos vicios de droga ni nada que es peor si están ahí y sin calle es peor todavía aquí no no estábamos en eso saludos Brenda pero si como en ese ciclo de ayuda pública todo eso si yo me hubiera quedado en ese ciclo de ayuda pública en esas cosas y me hubiera dicho mira yo me di por vencido aquí no hay nada yo me reinventé traté de sacar a mi familia hacia adelante nosotros teníamos nuestro trabajo de 40 horas nosotros lo también aplicamos para las ayudas que nos dijeron vas para allá yo entré a esa oficina y yo no quería estar en la oficina y esperar por nada me voy a trabajar aunque tenga que olvídate yo no puedo estar en la oficina y tráeme 20 papeles y tráeme no eso no es para mí hay que trabajar y así trabajábamos 40 horas los dos y trabajando 40 horas los dos vimos otra oportunidad de por al lado ponernos a limpiar casas este lo que apareciera lo hacíamos era buscar el dinero donde fuera como fuera yo vendía en panada ¿sabes? yo en facebook que limpiamos yo empecé a vender websites yo empecé a vender websites cuando yo no hacía yo nunca cogí una clase de codificar websites yo no fui a la universidad a hacer websites ok y vendí websites vendí un montón no solamente eso lo tuve que aprender lo aprendí y eso fue lo que lo ayudó a él a mejorar muchísimo más lo que él hace ahora mejorar sus negocios noche y día codificando aprendiendo a codificar en mi casa mira muchos dolores de cabeza mucho esfuerzo perdimos más dinero no dormía no dormía a veces así inversiones con personas que como les digo que no valen nada que se roba ese dinero y te dicen que es pura cosa y nunca lo vas a hacer peor unos jodillos y que te roben más jodillos porque es que ahí es que se aprovecha mira si tú estás jodillo o no jodillo puedes estar bien pero tú tienes un plan de hacer tu propio negocio y tú estás buscando orientación no le pagues a nadie sí quédate con el dinero quédate con el dinero empieza vendiendo en la luz busca en google cualquier pregunta en la google busca información por ahí pero no le pagues a nadie a nadie saludos y gracias a todos buen día se puede se puede el que está ahora mismo afligido el que está down el que está caído o el que ha pasado por algo se puede tu día va a mejorar tu semana va a mejorar tus meses va a mejorar si eres religioso ponlo en las manos de Dios si no eres religioso trata de ponernos en las manos de Dios y si no busca la paz paz interna que puedas tener para que para que pienses claro para que pienses claro y salgas de eso si tienes que mirar a esos hijos tuyos de una manera y decir yo lo voy a hacer por ellos y el sacrificio mayor viene por ellos hazlo por ellos pero también hazlo por ti y por salir hacia adelante si tú no estás bien tus hijos no van a estar bien ese es mi consejo si tú no estás bien salud mentalmente tus hijos no lo van a estar tu familia no lo va a estar así que tú tienes que estar bien así que tú tienes que estar bien contigo primeramente para después poder ayudar a otros o si tú te sientes ahora mismo devastado y mal pues tienes que resolver curarte a ti por dentro sanarte completamente para que después puedas dar lo mejor mira para allá mira viste así mismo Sara nosotros estamos en una en una en esa misma posición de verdad que sí mira que que de verdad que hay historia hay historia estoy seguro que Sara voy para tu beauty para el Bronx pronto que yo voy para allá prontito voy para allá para Nueva York mira le vas a hacer este pelote también para allá mira nosotros cuando nosotros la oportunidad donde nos ayudaron para salir adelante fue en Nueva York y nosotros nos fuimos a vivir en Nueva York vivíamos en en Bedford Park pero antes de eso primero fue oh vivimos en Long Island City Long Island City y después en el Bronx yo no me quería ir del Bronx yo me fui del Bronx porque él le dio con regalarme una casa en Florida se fue de vacaciones a Florida y él compró el lote sin preguntarme sin permiso eso no se hace gracias pero es que a mí me gustaba el Bronx y yo tenía mis clases allí mis chicas eran las mejores de Zumba a mí me encanta el Bronx nos quedó en Nueva York toda la vida y yo no podía hacer eso lo único es el frío y la nieve eso es lo único pero lo demás es el Bronx a mí me encanta mira que chévere sigan los comentarios que los vamos a a contestar ahorita gracias a todos por vernos era un full review y terminó en una clase de lo que hacemos nosotros y los que no ha sucedido a nosotros pero si se puede mira ahí está la dirección del salón de Vista Sara visítenla en la 116 y voy para allá en la 116 de Liz y la 229 Street ¿verdad? eso era cerca de nosotros sí, sí, está por ahí nosotros nos conocemos todas esas áreas nos encanta bueno, bueno bueno almuerzo en esa área en un chiquito en unos sitios bien pequeñitos y lo demás así que gracias, gracias de verdad que sí mira, ahí está Sara pon el nombre del salón si lo tienes el nombre si no pues yo sé que pusiste la dirección para los que estén en el Bronx o en el área de Nueva York deseen un paseíto allí a donde Sara y de verdad que chequen a ver lo que ella hace saludos Manuel sí, ahí tenemos una de las nenas llamando hablamos ahorita pronto ¿qué dice? y los llevo a ok, dice Dios los ha puesto en gracia y los llevó donde tenían que así es mira, Dios hizo porque como les digo muchas personas trataron de vernos a nosotros mal hicieron mucho para que nosotros no fuera mal porque después somos personas humildes no vemos el mal corazón de otros y pues se aprovecharon de eso pero Dios los hizo quedar en vergüenza esas personas quedaron en vergüenza y ahora esas personas nos tienen que ver en los likes explorando y sin chorreando y no nos puedes ni comentar porque no hay cara no tienes cara entonces nos tienes que ver ahora nos tienes que ver así que lindo estamos bellos y preciosos y siempre hacia adelante con nuestros hijos siempre hacia adelante gracias a Dios nos ha bendecido y seguimos humildes mira yo sigo con mi humildad me puedes seguir criticando mis pelos de algodón que no me hago lo otro gente no dependas de los demás ni agradarle a otro porque les digo o sea hay mucha gente envidiosa se rodea de ti y te saca te jalan todo esa envidia te jalan todo y tú no te das cuenta porque tú crees que esa persona de verdad te está ayudando pero no no están ahí para ayudarte están ahí para joderte la vida incluso hasta la familia por eso a veces tú tienes que sacar o sea cortar lazos cortar lazos de amistad cortar lazos de familia y todo que no sean beneficiarios para ti para tu vida y no te tienes que sentir mal por eso que digan lo que digan y no confundan la humildad con la pobreza el pobre o el humilde no tiene que ser pobre tú puedes tener mucho dinero y ser humilde ok la humildad no tiene que ver nada con pobreza entonces a veces le ponen eso a la gente en la mente que no te puedes salir de la pobreza porque dejas de ser humilde y eso no es tú puedes ser humilde y una persona bien nice y una persona bien chévere con todo el mundo y tener mucho dinero puede ser un pendejo pobre puede ser un maleante pobre puede ser una persona bien horrible pobre no tiene que ser humilde cada cual tiene lo que ellos quieren mira yo tengo un montón de empleadas y yo tengo gente con quien yo trabajo hay unas de ellas que ellas trabajan para pagar su pelo y su uña semanal y ese dinero no puede faltar sin embargo tengo otras que tienen que guardar porque lo van a mandar a su país o porque quieren guardar porque quieren comprar su casa y quieren poner su negocio pronto todo el mundo tiene lo que obtiene lo que quiere y tú trabajas para lo que tú quieras nadie se puede meter en eso pero depende de lo que tú quieras hay gente que a lo mejor gana bien y puede tener casa puede tener un mejor carro pero prefieren tener pulseras Pandora con dinero carteras Gucci sin nada yo prefiero tener mis carteras del Dollar Tree mis gafas del Dollar Tree todo barato pero tener una buena casa que tú entres a mi baño y tú wow me encanta tu casa me encanta tu cocina todo el mundo tiene diferentes anhela diferentes cosas a mí ese es mi anhelo pero también mi anhelo es que todas esas marcas me regalen de gratis por yo ser humilde pobre yo quiero un Lamborghini yo quiero un Ferrari mentira no me interesa nada eso yo lo quiero si me lo regalan no no me interesa si me lo regalan lo quiero yo con mis marquitas nice y un carrito decente que me lleve aquí allá pues si me lo puedo pagar me lo doy pero si no no voy a pagar más por mi carro que por una casa eso jamás y nunca tampoco el hogar es primero mira gracias vamos a seguir hacia adelante y ustedes están bien no Eibon no Dora el Trio ahora en el Dora el Trio Manuel encuentro a todos me encantan los desodorantes de Eibon si hay una de Eibon me avisan que te voy a comprar el desodorante ok las representantes de Eibon en nuestro grupo en nuestros seguidores dale que quiero el desodorante es el mejor o Dorono no responde si las otras compañías cuál es la otra que vende jabón y es si es bien caro una compañía que usted quiere meter y es bien caro comprar el jabón y todo eso no nosotros no podemos o sea tiene que ser el barato aunque me dure más aunque de esto menos tiene que ser el barato pero las cremas de la cara no baratas no aunque yo he pagado hasta 150 por unas cremas de la cara y por eso es que yo me veo más joven mi gente las cremas con eso no relaje de a peso no las cremas de la cara de a peso no los productos los más baratos de Walgreens de Walgreens pero eso de cremas de la cara que si ella compra en el Dollar Tree en Estados Unidos ella compra como 7 productos que ella se los trae para acá porque aquí no lo consiguen del pedo y salen a peso y salen 1.25 eso lo sé yo porque se los compro ella y a las nenas y compran un montón de ellos y muchos de mis sets muchos de mis sets el 50% de mi ropa es de chain o sea las camisas costaron menos de 10 dólares ni 3 de baño es de chain baja la aplicación y pon mi código baja la aplicación y pon mi código y me encantina me salve a veces encuentro una ropa me salve super chuchis la gente ni cuenta se da que eso que me salve yo estoy en drive listo para arrancar y también el otro sitio que voy mucho es a Ross allá afuera a Ross Burlington y el otro no el otro que es mi favorito que es mucho más barato cuál es el que yo siempre Didi Discount Didi Didi Discount que venden porquerías irregulares son irregulares mira la camisa la camisa la línea empieza aquí y termina acá en el cuello es irregular una pata del mago es más larga que la otra los que compren es marcha los que compren es Ross y si son hombres para que lo sepan toda la ropa es irregular eso quiere decir que tiene algún defecto una pata más larga todas las mujeres no importan toda la ropa yo lo arreglo es más para decirle las polos que te venden a 25 de marca Ralph Lauren en marcha que valen 25 son irregulares todas el cuello empieza así así está el cuello de la polo y dice que carajo es esto me la compré mira pagátela de 70 pesos que el cuello te queda así esta camisa vale 6 pesos por si acaso si ustedes ven él no usa nada que tenga alguna marca y si él tiene algo que tenga alguna marca tiene que ser la marca de verdad original o sea si tiene la marca es la marca de verdad si yo voy a comprar algo de marca yo no voy a ir a marcha no voy a ir a ninguna de esas tiendas que mencioné porque la ropa es irregular yo no le puedo comprar nada le dije la otra vez estaba comprando una ropa en chain unos sets bien bonitos de hombres le digo mira mi amor es igualito a ti se ve aquí no me compres eso ya todo el mundo viste de chain chava ella me dice a mi mira vete a chain no ella me dice te voy a comprar esto en chain me ha vuelto y yo no yo me compro mi propia ropa mi mamá me compra mi ropa desde chamaquito yo voy a jc penny y me compraba mi ropa el cierre me compraba mi ropa macy me compró mi ropa mira ella me dice ah te voy a comprarle chain que veo mira que es chévere y me enseña el modelo el modelo y yo el modelo no se parece ni a mi eso no me va a quedar la cosa es que después estamos en las playas y estamos en los sitios miren ese muchacho tiene la ropa de chain que te iba a comprar miren ese muchacho tiene la ropa de chain que yo te pensaba comprar ya menos la quiero si la tiene todo el mundo por ahí que es bocero yo los que te veo yo te digo ese es parecido al que yo te quería comprar el marito ese es parecido estoy seguro que esas mujeres se las cogen a sus maridos en chain los que yo escojo son diferentes los que yo escojo son diferentes no gracias los que yo escojo son diferentes regalame autífonos gafas mi ropa me la compro yo se cual me queda yo se cual no mira yo no le compro nada de ropa la otra vez le compro unos pantalones para hacer ejercicio no son marca no tiene nada es negro no a mi no me gusta no lo pongo pero me lo pongo cuando se lo lleve vi el pantalón ese no es mi estilo que a mi me gusta si no es que yo lo uso mira loco son un pantalón de ejercicio me lo pongo eso es un simple pantalón de ejercicio tú te lo pones hace ejercicio olvídate si es o no es como lo que tú te pones yo me lo pongo ahora para hacer jardinería lo que yo compro yo me lo compro para mover el carro pero después de la casa no salgo de ahí de la casa no salgo los próximos que te voy a comprar son leggings como mi país y te voy a comprar con los leggings oye ya sigue con el chistecito esta loca que me pongo un leggings ni que al revés un legging que lindo pero hombre si te pones legging no tienes respeto no porque pero es que ahora está sola moda y de verdad que se ven bien charros pero hombre así sea mira mi madre mi país tiene 59 años y él se pone los leggings esos con un guilla y él no se los pone es un bochorno mira es verdad es un bochorno es verdad es un bochorno hombre mayor de 40 años no usa legging hombre menor de 30 años no usa legging hombre homosexual no usa legging hombre heterosexual no usa legging hombre pansexual no usa legging simplemente un hombre biológicamente hombre no usa legging verdad no usa legging que nosotros no queremos ver el boletaje ese todo apretado ahí eso es para las mujeres yo creo que sí que no quieren ver el boletaje ahí claro que no porque si no me pasaría en el gimnasio todo el tiempo me estás pidiendo que me compre uno imagínate pero pues de chen de chen si nada te convence nada te convence pero si es la verdad mira ayer él tiene que aprender y tiene que aprender a vestir y tiene que aprender porque ayer él mismo yo fui donde mismo para verla porque me iba de esto con él y él estaba vestido con los pantalones bien apretado con la correa y yo yo me quedé bloqueada y yo papi tú tienes que cambiar eso o sea tú como que eso no está eso tú no te queda bien a ti no mami esto es la moda mira se llama little baby o algo así estos pantalones cuestan 400 dólares y yo papi véndelo 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 y cómprate 5 pantalones más de marcha esos no son los que son y después bien lindo con los pantalones bien apretados con la correa gucci roja roja que eso te brilla con el sol él se cree que se ve bien porque todo el mundo lo está mirando cuando él está caminando pero la gente está mirando porque es que es inerritable es inerritable no puedes dejar de mirar eso lo más brutal ok pero tu padre no está aquí para defenderse no pero vamos a hacer un video con él para que lo vea cuando vaya para allá para la casa mira aquí estamos hablando de mi vestimenta pero él no aprende de ver de vestir así como él porque tú eres el joven bien charro tú eres el joven déjame a mí bien conservador bien nice no estoy promocionando marcas pero mira tú la otra vez también ¿dónde fue que estábamos? que en culebra el tipo sin camisa el tipo se creía que estaba bien bueno ¿te acuerdas? que salía él fue en culebra mira ni mi marido que no tiene ni pelos en el pecho que es lampiño tengo pero no tengo ni él que es así literal se pasa por ahí dando pechilla que el tipo con pelo lleno de pelotas que tenía pelo hasta aquí así que le salían así el pelo le conectaba con la chiva era así era así era como una alfombrita tenía una alfombrita y hasta aquí abajo pan y el tipo se la peinaba y el tipo con unos pantalones cortitos al frente de la casa moderándole en esa área y no 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 que si abrió la pierna por un lado se le salía por un lado y si abría la pierna para el otro lado se le salía por el otro lado no había no había quien no aguantara el escape de esas bolas ok nos vamos espero que lo hayan pasado bien gracias por vernos hasta la próxima nos quedamos con las ganas pero seguimos